Edgar y ahora que te pasa, llevas ahí un buen rato ya Tuve un día de mierda, perdí el desafío choto ese del spray, volví a encontrarme con un cómic de mierda de Brawl Stars y el último círculo no ha subido video todavía Básicamente otro día ordinario en tu rutina típica Como sea, me voy a poner a editar el próximo video de Half-Life 2 es caos, quizás con eso se me pase Bueno, ya es viernes así que tendrás todo el fin de semana para ello supongo Espera, ¿dijiste que era viernes? Pues, sí, ¿y qué hay con eso? La concha de la lora no me digas que hoy es Viernes de racismo